Todas las ganas de Hilo, ¡que pase! ¡Hilo! 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 ¡No te haques de Hilo, no se tira de aquí! ¡No se tira! ¡Hilo de aquí! ¡Ven! ¡Parado! ¡Parado! ¡Hilo! ¡Ahí va! ¡Hilo! ¡Hilo! ¡Pégate la compuerta! ¡Pégate la compuerta! ¡Pégate la compuerta! ¡Pégate! 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 ¡Mira! ¡Pégate! 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 ¿Cuál es el miedo? ¡Pégate! 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 ¡Dale! ¡Qué pollo quiere ver! ¡Démosle! ¡Cama! Al llegar la hora siempre sigue continuando el tiempo. ¡Mira! No pasa nada. No pasa nada. ¡Vamos! ¡Pégate! ¡Pégate! ¡Mira! ¿Por qué no tiras segundo? ¡Venga! ¡Ya que vinieron todos! ¡Pégate! ¡Pégate! Así no lo pasa. Agárreló. levantado levantado lo hizo cuando lo votó ¿cuál es el miedo? dale, no hagas caso tirate sin miedo ¿cómo se hizo lo del cuello? ¿cómo le pasó? no levantado y ahí cayó de boca vamos con la moto vamos a seguir caminando ¿cuál es el que maneja el chele de regreso? ¿y cómo se vio la cabida de ahí? chulada se vio, pero si lo enfoqué voy a enfocado en muchas cosas vamos a ver el chele como se cae ahorita a mí me pegaron en un accidente de tránsito ay caldo pero como vuelve a avanzar el mini otra vez siempre arruinado en el verano vamos a arreglar ¿cómo no? moto ¿quiénes dicen moto? en el verano va a ser la misión va a dejar el puñeto aquí hasta con grama si es posible en el invierno se la llevo toda la bolsita ya la he dejado lo más importante la GoPro a calentar motores papá caliente motores caliente motores esta cosa dura está duro está duro está duro está bueno está bueno ¿el qué? vámonos ah sí no lo estás cocinando lo hago un día de esta vamos a ir atrás mañana vámonos 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 ella con lo cheque va aquí nadie va con usted por favor al lugar no llega mucha agua vámonos va que el colado del freno no es el franquillo no pues si vamos 2, 4, 15 vamos si a 1500 motores qué, 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 qué caben otros dos hasta los caballos, el burro, el limón le va a hacer los auditores en la cámara tope el choco tope el choco tope el choco quien va para las patas? saque el rasque rasque el lodo viejo eso ya vamos a parar ah no chugueses allá detectó cadena para las patas pero que pasó pues? que pasó? empujala no tiene gasolina gasolina no tiene con las dos patas se le fue la gasolina el chele la gasolina el chele sin gasolina quedó el chele se la acabaron ah pero ahí no va a pasar el carrito no va a pasar con tanta gente entre todos los vamos a levantar dale la esponja dale con el vio dale con el vio cuando lo dejamos en el taller ah no 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 que va Diego pongan la turma ayúdenle ¡Dale! ¡Llevantémoslo! ¡Dale! ¡Acelere! ¡Tápelo, tápelo! ¡Dale con el viento! ¡De señales viejo! ¡Dale, dale, dale! ¡Tápelo, tápelo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ponele la doble ahí solo! ¿No van vestiendo? ¡Está bien! ¡Dale retroceso! ¡Dale retroceso! ¡Ahí no va a pasar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Si pasa! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Como no va a pasar! ¡Como no va a pasar! ¡Como no va a pasar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, vámonos! ¡Dale, vámonos! ¡Dale! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! la cucha la cucha ahí ya salió dale para atrás no está choco, atrás ahí está vayalo 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 el pesón es una de las patas coco venite para acá aquí voy yo hey gordito venga para acá el pesón mide como va el carro vayalo 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 allá arriba por la casa de la pinta y por allá agarra el viejo vayalo 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 vayalle gordo vayalo vayale vamos para atrás la b bajame uno me dijiste que se bazuje julio que va a dar vuelta hace baje y si me ha subido animalito esto tiene una fuerza cama para que dijo que se bajara julio porque hemos de la vuelta arriba y ya lo bajamos ya no hay problema ya está de nuevo no sé sigámoslo entonces vamos ya 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 vamos a nivelar el peso 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 que entonces chile Willy con todo chile subí detrás muy 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 tengo mi tengo mi llámicos llámicos